Con una mirada de compromiso por el embellecimiento y mejora del campus universitario de Huracán Recinto Nueva Inea, estudiantes del cuarto año de la licenciatura en Biología y Matemática de la modalidad bimestral han entregado una mesa más con bancas, la que ha sido colocada en los jardines de este predio. Queremos agradecerles por su fraterna hospitalidad como maestro que nos han dado en esta universidad y que nos sentimos tan acogidos que nos hemos hallado con tanta fuerza y con mucho ánimo. Y este proyecto es en nombre de Biología y Matemática Tercer Año. Ahorita en este nivel estamos en cuarto. Es un proyecto que se inició el año pasado pero que hoy lo vamos a hacer entrega. Queremos agradecer a todos los maestros, tanto los que trabajan directamente con nosotros como al personal, agradeciéndoles también su hospitalidad y su comprensión para con nosotros. De igual manera, este proyecto, como decía Ibania, lo ejecutamos desde el año anterior para posterior hoy hacer la entrega. Previamente un grupo de enfermería intercultural entregaron una banca similar, al igual que otros grupos de clases del recinto, lo que ha significado una oportunidad para la comunidad universitaria de contar con mayores espacios de aprendizaje, socialización y descanso. Bueno, decirles que nosotros agradecemos el esfuerzo de los dos grupos por contribuir a ese bienestar estudiantil universitario en nuestro campo. Porque este proyecto aporta a que nos sintamos bien, que es un espacio que permite poder realizar trabajos independientes, de trabajo en equipo, trabajos grupales, como también espacios de socialización y estar cada vez más cómodos aprovechando todas las condiciones que tenemos en nuestro recinto. Entonces, esto viene a embellecer nuestro campo universitario y nosotros, como en nombre de los profesores, del personal administrativo, todo Huracán y las autoridades, les agradecemos por este esfuerzo, les felicitamos por esa actitud y que ojalá siempre estemos todos juntos trabajando para tener cada vez una mejor universidad. Así que, muchísimas gracias. Gracias. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.